¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós esta belleza! ¡A la novia mía! 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 ¡Y mira con mi goza! ¡Y gente linda! ¡De la gente nunca le trae! ¡Baila con la negra! Y no! ¡Uy! ¡Uy! ¡A la novia mía! ¡C폭 我mía! ¡Uy! ¡Y真的! Tengo dos camisos, una blanca madera ¡Mi mujer es un dulce Me la dio mi vieja Ayer Państi, la visita A la novia mía, ni toda furiosa, casi te decía Que están las camisas porque es que no te las pones No quieres que yo te dé, tragué los pantalones Fue que te gustaron, no quieres dejar a la mora Seguro te prohibió, pones velas tu señora Negro contesta Me lavo la negra, me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, la bola blanca y la negra Mamá, me lavo la negra, mamá, me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, la bola blanca y la negra Sí, sí, rico de cariño Para toda mi gente de tierra caliente Todo México El Salvador Y Colombia Me lavo la negra, mamá, me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, la bola blanca y la negra Mamá, me lavo la negra Mamá, me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, la bola blanca y la negra Oye, mamá, me lavo la negra Mamá, me lavo la negra Ay, me lavo la negra Ay, 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 ay Un saludo Ay, 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 ay ¡Gracias!